Esta semana, el Sábado Espectacular, Wendy Ramos vuelve con su unipersonal cuerda. Hay mucha expectativa por la cinta nacional a los 40. Muchos artistas hicieron vibrar Pachacamac en el aniversario de la Universidad Alas Peruana. Río, Daniel F. y Pedro de Psicosis vienen con un adelanto de Vivo por el Rock 3. Hola, ¿qué tal amigos? Somos el Grupo Río y los invitamos este sábado a las 11 de la mañana a Sábado Espectacular. No se lo pierdan. ¿Qué tal amigos? Acá Daniel F. Soy Pedro de Psicosis. Vamos a invitarlos a una versión más de Sábado Espectacular este sábado a las 11. Y desde Venezuela nos visita un artista multifacético, Víctor Drija. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Víctor Drija y los invito a ver este sábado a las 11 de la mañana a Sábado Espectacular. Los espero.